Gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. A Pablo Ross le fue confirmada la condena de 10 años de prisión por agredir sexualmente a su hijastra menor de edad, pero el comunicador no está conforme con esta decisión, recurrió en casación y ahora el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia. Tras ser setenciado en febrero pasado, Ross solicitó a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que la sentencia que lo condenó a 10 años de cárcel en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y al pago de una indemnización de 2 millones de pesos fuera anulada y se ordenara la celebración total de nuevo juicio. Sin embargo, el tribunal le confirmó su condena, los abogados de Ross alegaron que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que lo setenció en febrero incurrió en violación de la ley por inocervancia o errónea aplicación de una norma jurídica y en error en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.